Hola, hello, how are you? ¿Cómo están? Yo soy el payaso Tommy Plink. ¿Les ha pasado que de repente ustedes no saben cómo decorar en una fiesta? ¿O simplemente no saben qué herramienta usar en una fiesta temática? ¿O cómo hacer un utensilio para una fiesta temática? ¿Les ha pasado eso? ¿Que de repente no saben qué poner, qué usar, cómo hacerlo, dónde comprar? ¿O simplemente ustedes no hayan ni qué desayunar? Pues a mí también me pasa lo mismo. A veces no encuentro ni qué desayunar. Si a ustedes les pasa lo mismo, no se preocupen. ¿Les ha pasado lo mismo? Si a vos te pasa lo mismo, tenés que ver mi canal de YouTube. Y recuerda que todos los viernes, semana a semana, estaremos compartiendo un video diferente en el que podrás obtener temas de interés como normalidades, aprendiendo magia, técnicas de decoración. Hágalo usted mismo, decoración, decoraciones, decoraciones, reciclaje decorativo. Así de que no te pierdas, todos los viernes, un video nuevo. Si tenés algún tema de interés, no te olvides de comentar, compartir, darle like, repitear. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook como PayasoTommyPling, en Twitter como ArrobaPayasoTommyPling o www.tommypling.com ¡Postata! ¡Los niños de la cosecha pasada están invitados!